En toda la extensión de la existencia, hay muchas dimensiones, muchos universos, muchas tierras, y por supuesto, muchas variantes de todos nosotros en esas dimensiones. Dimensiones que no siempre coincidirán con el tiempo, pues este no es un sendero lineal, y siempre habrá momentos donde un evento o una decisión que sea tomada de forma diferente, tendrá el potencial de dividirse en otra realidad. Y así, contar una historia totalmente diferente a la que conocemos. Yo soy Striker Tennyson, y te doy la bienvenida a una historia alterna fuera de la extensión de El Triunfo del Mal. Esta vez, voy a contarte sobre aquella realidad donde una fuerte amistad fue rota por la necesidad de derrotar a un mal mayor. Haciendo que un joven que tuvo una vida turbulenta y con el tiempo se volvió un chico de bien, terminara totalmente loco y siendo una amenaza para todo el universo. Así que siéntate y ponte a pensar, ¿qué pasaría si…? En muchas ocasiones, los héroes y sus voluntades son puestos a prueba, con decisiones y acciones que pueden tanto romperles el corazón, como los lazos con quienes buscan proteger. En esta realidad, Ben 10 se mantuvo firme en su decisión de acabar con Kevin Supremo, y en sus palabras, hacer lo que sea necesario. Intentaré que esto sea lo más rápido e indoloro posible. Sonic Doom Ben habría asesinado a quien fue su mejor amigo, sumergido en la total locura después de absorber los poderes de Ultimatrix. No es algo que haya disfrutado hacer, pero sabe que no había otro camino. Como Paradox le dijo, él solo hizo lo que tenía que hacer, pero hay gente que no lo ve de esa manera. ¡Ven! ¡No! ¿Cómo pudiste? ¡Era nuestro amigo! Él iba a lastimarte, igual que lo hizo con todas las personas que buscó. Sabes que no era así, solo estaba actuando de esa forma por el poder que enloquecía su mente. Paradox dijo que yo sería quien haría lo que tenía que hacerse, así que lo hice. No, no lo hiciste. Ya teníamos una forma que pudo haberlo salvado. Tú solo lo atacaste hasta que... ¡No había otra forma! Ambos sabemos que ibas a fallar. La lección era entre salvar a Kevin y salvar el mundo. No podíamos ayudarlo. Sí, sí pudimos haberlo hecho. Pero ni siquiera lo intentaste. Vaya amigo que resultaste ser. Mientras en la línea temporal Prime, Ben mantuvo una pequeña esperanza sobre el plan de Gwen y los demás para curar a Kevin utilizando la máquina de Darkstar y Cooper, en esta realidad, esa esperanza nunca surgió y Ben solo siguió adelante con su convicción. Lamentablemente, esta lección destruyó la relación que había construido con su querida prima durante los últimos seis años, dejando a Gwen totalmente destrozada mientras empezaba a llorar de una manera inconsolable. Y por su parte, al ver a su prima así, Ben empezó a dudar sobre su lección, y también muy en el fondo, estaba arrepintiéndose por no haberle dado la oportunidad a su prima de tratar una última vez para salvar a su amigo. Pero el hubiera no existe. Ya es muy tarde para tratar de cambiarlo. La decisión fue tomada y ejecutada. Kevin Ethan Levin ahora ya se muerto en el suelo. Y aquí es cuando esa lección diferente empezó a resonar por toda la estructura de la realidad, dividiendo esta línea temporal de la principal y creando una totalmente distinta, donde las cosas toman un camino diferente. Pasarán algunas semanas después de aquel acontecimiento. Ben y Gwen habrán dejado de hablarse por completo, pues la pelirroja le guarda bastante rencor a su primo por haber asesinado a su amigo, abandonándolo en esa carrera superhéroica que habían compartido durante varios años, ahora empezando a enfocarse más en sus estudios y vida personal, a la par que lidia con el duelo de haber perdido a su pareja. Por otra parte, la vida de Ben no ha sido un campo de rosas tampoco. En este tiempo, él y su novia Julie habrían roto en su relación amorosa, pues Ben se habría enfocado totalmente a su vida superhéroica para lidiar con su propio duelo. Pues sí, sabía que era necesario terminar con Kevin para evitar más catástrofes con él, pero eso no significa que no le haya dolido tener que matar a su mejor amigo. Y toda esta situación provocó que el joven héroe dejara la escuela. Y debido a que ser un héroe con la cantidad de villanos y problemas a los que debe enfrentar, casi no tiene tiempo para Julie, razón por la que terminaron finalmente después de algunos malentendidos y peleas bastante agresivas entre ambos. Y aquí es donde vemos los eventos que hubieran cambiado con Kevin muerto en los siguientes capítulos. Lo primero es que una nave alienígena con tecnología Galvan caería en un bosque cercano a Belwood, pero ya que los chicos no fueron de vacaciones a acampar, no se enterarán de esto, por lo que el cazarrecompensa Sonder cumplirá su misión perfectamente de recuperarle el Unitrix y llevárselo a Smoot, por lo que en esta realidad, Eunice jamás nacerá. Y curiosamente, los siguientes tres episodios no influyen mucho ni cambian bastante, pues Sheep irá al rescate de Vassel cuando éste intentara robar un templo, ya que Julie al ver terminado de una forma muy mala con Ben, no le pediría ayuda a él e iría directamente con Gwen. Y usando la nave de Kevin, el Camper 3, irían a rescatarlo y hacer todo lo que hicieran en ese episodio, mientras que Ben se quedaría en la tierra peleando con los Caballeros Eternos. Luego Ben iría a Sarkovia a ayudar al rey Sarion con sus problemas, fallaría, y los soldados que aún eran leales a su rey le ayudarían a transferir su mente al cuerpo del Dr. Victor y sería derrotado por Ben transformado en fuego. Y un par de días después, aterrizaría una planta alienígena con la intención de colonizar a la tierra y sería detenida por la dupla de Ben y su fanático Jimmy. Y en los siguientes capítulos, ahora sí ocurren cosas que cambian el rumbo de esta historia. En Batalla entre primas, el argumento principal era que la prima Sony llegaría a casa de Gwen para ver si la usía a cambiar de actitud. Y mientras esa parte de la trama seguiría igual, lo que cambiaría sería la otra parte del episodio. Pues a la par de eso, estaba ocurriendo una invasión de los robots de la dimensión 12. Esto sería demasiado para Ben. Su equipo fue disuelto, por lo que no tendría más opción que recurrir y pedirles a los plomeros un escuadrón que le dé resfuerzo para combatir esta amenaza. Y no, su compañero no sería Rook. Él aún está estudiando para poder graduarse. Pero sí recibiría la ayuda de un muy viejo conocido, Cooper. Pues al ser máquinas a lo que se están enfrentando, un tecnópata como él le sería de mucha ayuda. Y al igual que de alguna forma lo hicieron en la línea temporal Prime, aquí Ben junto a su equipo de plomeros se derrotarían a que los invasores. Sin embargo, esto no sirve para que Ben se dé cuenta de que no importa cuánto lo desee, no puede hacer las cosas solo. Por lo que necesita un equipo para estas cosas. Y esa idea en la mente de Ben nos ayuda a pasar al siguiente episodio, la venganza de los microchips. Además de que tenemos a un Ben que está soltero y que no tiene la compañía de Gwen y Kevin. Y que vimos en ese episodio que aún tenía sentimientos amorosos por Elena. Y ya que aquí los microchips no atacarían a sus seres cercanos ya que bueno, técnicamente no los tiene, Ben no se daría cuenta de la personalidad yandere que Elena tenía. Por lo que empezarían a salir un poco y a trabajar en los chips. Y cuando Elena le revele que es la nueva reina, Ben no reaccionaría de mala forma. Pues te lo repito, no se enteró de una forma agresiva y Elena no atacó nadie ya que Kevin está muerto, Gwen no le habla y Ben y Julie terminaron de forma definitiva. Así que no habría nadie que se interpusiera entre ellos dos y a su vez, Ben sabría que necesita ayuda en sus misiones como lo descubrió en la invasión de los robots de la dimensión 12, por lo que aquí aceptaría con todo gusto la ayuda de Elena, la nueva reina de los chips. Siempre que él le prometiera que los mantendrá totalmente bajo su control, a lo que Elena como la enorme sim que era de Ben diría que sí. Nos alejamos un momento para ver lo que está haciendo Gwen, pues ella estaría en su rutina común y lidiando en su duelo por perder a Kevin, hasta que un día en la madrugada sentiría una vibración en su mana, por lo que iría rápidamente en el auto de Kevin a investigar, pues se habría quedado con el vehículo porque le recuerda a él y de alguna forma esto le ayuda a sobrellevar la situación. No le llamaría a Ben para investigar sobre esto, aún no reciente por haber asesinado a Kevin, además de que esto es un asunto mágico que ella tiene que resolver por su cuenta. de cualquier forma iría al desierto encontrando un sello antiguo rodeado de algunas tropas de los caballeros eternos a las cuales ella derrotaría con bastante facilidad y cuando los terminó hizo que hablaran y entonces conoció al joven escudero Winston por quien se sentiría un poco atraída y después de una charla donde discutirían lo que debían hacer al ya no estar Kevin y Ben para hablar con Gwen ella se quedaría en aquella cueva con el escudero para tratar de traducir las inscripciones del sello de los eternos mientras que el resto de ellos irían a terminar con la locubra. La historia sigue y los caballeros encuentran a la criatura alimentándose de un policía y entonces empezarían a atacar bruscamente hasta matarla teniendo éxito en su misión pero de igual forma terminaron asesinando al policía. Y mientras ellos estaban con eso Gwen habría logrado descubrir sobre la criatura y que éste es un demonio y cuando los caballeros eternos volvieran e informaran de la situación simplemente se separarían. Si ellos llegaran al traicionar a Gwen ella es suficiente para poder derrotarlos y escapar. Así que solamente se irían cada quien por su lado pensando en lo que aprendieron aquel día sin notar que poco después de su partida llegaría un anciano a indagar en el lugar. Los capítulos del resto de la temporada continúan igual el único cambio significativo es que Gwen sigue sin ser un plomero oficial y nunca se le dio una insignia como tal por lo que el capítulo de entrenamiento básico no ocurriría. Y pues cabe resaltar que cuando Ion venga y se ha derrotado Ben 10.000 le desbloquearía al joven héroe a todos los alienígenas que estuviera utilizado hasta ese punto de su vida por lo que también tenemos acceso a los aliens de la serie original aunque en realidad no creo que vayan a aparecer pero pues ya veremos. Ey pero entonces no hay mucho que cambie sin Kevin ni Gwen ayudando a Ben porque eso lo puede hacer Elena ya que está con ella ahora. Eso fue lo que pensé yo hasta que volví a ver el orden de los capítulos de la tercera temporada ver que la purga y Simian dice ocurren uno después de otro y volver a ver el episodio para recordar lo que había pasado y aquí sí tenemos grandes cambios. Para empezar los caballeros eternos serían unificados por Sir George en una sola facción y entonces comenzarían con su limpieza de aliens en la tierra. Cuando encuentren a Arjit este irá a pedir la ayuda a Ben y Elena pero en el capítulo fue Kevin quien le dio su voto de confianza a Arjit para ir a investigar su historia mientras que Ben y Gwen querían dejarlo a su suerte y con Kevin muerto aquí Arjit y los casi mil alienígenas registrados en la tierra tendrán que arreglárselas por su cuenta pues Ben no le creerá al erizo y bueno lo dejará solo. Aunque esto no sería el único problema que este tendría pues un par de días después Ben y Elena estaban teniendo una salida en un señor smoothie todo estaba muy tranquilo y la calma sería interrumpida con la llegada de un mono que nuestro héroe ya conocía Simian los dos se ponen en guardia hasta que Simian le explica la situación y que por su culpa ahora todo su planeta está infestado de DNA aliens todos a la orden de Misaru pero a diferencia de lo que ocurrió con Arjit Ben aquí sí quiso ayudar a los aracno chimpancés así que junto a su chica acompañarían a Simian hacia su hogar encontrando una de las armas de curación genética que Cooper armó en su momento con la cual pensaba que podría curar a los simios solo para darse cuenta del horror por si acaso te recuerdo que aquí no existe un Eunice que haya llevado una nave que pudiera curar a estos simios por lo que Ben, Elena y Simian están solos por su cuenta a su vez el Ultimatrix estaba más bugueado que el juego de Ubisoft por lo que no podría sanar a los monos con él y las armas tampoco funcionaban debido a que estaban configuradas para el ADN humano por lo que sería cuestión de tiempo antes de que Simian fuera atrapado y al igual que toda su especie fuera vuelto aún tenía alguien al ver esto Elena se las ingeniaría para escapar con Ben hacia un lugar seguro y en un momento emotivo le diría Ben que él vaya por su ayuda que ella no puede ser afectada porque los microchips la protegerán pero que él debe ser el héroe y buscar la forma de ayudarlos Ben no quiere hacerlo pero recuerda las palabras de Paradox cuando el momento llegue harás lo que se necesite ese es tu gran talento ahora les toma otro significado quizás no hablaba solo del problema de Kevin sino de su forma para convertirse en el mayor héroe de la galaxia por lo que lo decide deja a Elena confiando en que ella estará bien y se transforma en G-Tray volando a gran velocidad al hiperespacio rumbo a Galvan Prime pues irá personalmente a pedirle a Asmode que arregle la Ultimatrix para curar a los DN aliens y está seguro de que allí van a tener comunicadores para hablar a los plomeros y pedir refuerzos para terminar con la dictadura de Misaru mientras tanto en la tierra una fábrica de Tecadón cae contratada por Vulcanus para que genere Tecadón personalizados para asesinar a Ben Tennyson los Caballeros Eternos intentan hacer algo con esto pero simplemente no pueden y además los Tecadón los ignoran para ir al espacio a rastrear a Ben por otra parte los plomeros registran que les robaron una nave interesteral de séptima clase por algún tipo de secta cuyos miembros aparecían y desaparecían del lugar incluso parecía que algunos podían flotar no saben que son los Esotérica que robaron esa nave por perdición de Vilgax a quien confundieron con Diagon y que el conquistador la usaría para volver a su hogar en Vilgaxia recuperar sus fuerzas y desatar una guerra civil para retomar el poder sobre su imperio las cosas parece que van demasiado mal pero al menos los humanos no saben del peligro ellos pueden distraerse viendo el show de Ben 10 en vivo programa hecho por Albedo al no poder salir de la tierra teniéndola como fuente de ingresos para poder construir su maquinaria de alteración genética y al igual que pasó en el triunfo del mal de Kevin aquí Ben no intervendría por lo que su invento sería un total éxito y recuperaría su forma Galvan con el extra de poder transformarse en cualquier otra especie de voluntad y sin límite de tiempo lo siguiente sería tomar una nave especial e ir con su pequeño grupo fuera de la tierra pues en estos momentos se enteraría de la purga de los eternos y él no quisiera dejarlos morir allí como sin nada dirigiéndose de igual forma hacia Galvan Prime y entonces volvemos a ver en los días que han pasado él ha estado planeando una estrategia para recuperar el planeta de los Denny Aliens teniendo la idea de hacer que el Ultimatrix sane algunos de estos monos para que después Cooper cree nuevas armas de curación así armando varios batallones de los plomeros para ir sanándolos a todos y ya con su plan preparado y explicado a Smut le regresaría a Ben un Ultimatrix totalmente reparado y funcional diciéndole que además de completarlo con la función de curación genética había arreglado un error relacionado a la función evolutiva que creaba los supremos una que podía causar problemas inesperados en cuanto a esas transformaciones evitando así que en esta realidad los alienígenas supremos adquieran conciencia y traten de asesinar a Ben para obtener su libertad ahora todos están listos los plomeros mandan muchas de sus naves para acabar con esta amenaza cuando aterrizan en el planeta Ben inmediatamente sana a algunos de los aracno chimpancés mientras Cooper lo analiza para crear y mejorar sus armas de curación entregándoselas a los plomeros acompañantes y les dice que ellos también empiecen a curar a los simios abriéndose de paz hasta la fortaleza de Mizar donde al igual que en la línea original Ben usa monoaraña supremo para enfrentarlo pues él estaba interfiriendo bastante en la curación de su gente sin embargo durante la batalla el gobernante simio diría que esta es su completa voluntad que la reina Cenocita no lo controla que él la controla a ella el daño que provocó fue demasiado Ben no puede creer que un rey como él pudiera hacerle eso a su pueblo así que lo decide usaría el Ultimatrix para curarlo y una vez que Misaru perdiera a la reina Cenocita lo asesinaría para evitar que volviera a cometer algo así al final será una cuestión de días pero todos los Cenocitas del planeta quedarían exterminados sus habitantes serán curados pero Ben no se quedará todo este tiempo pues después de la derrota de Misaru y que se diera el orden de buscar a todos los Cenocitas en el planeta para así poder eliminarlos y evitar otra infección como esta Ben recibiría una llamada en el Ultimatrix proveniente de Galvan Prime siendo nadie más que Albedo pero él ya está curado no tiene rencor por Ben ni el odio a Asmod solo está feliz por volver a su cuerpo Galvan en realidad él le llamaría para darle una advertencia decirle lo que está ocurriendo en la Tierra durante su ausencia no le importan los humanos pero le diría a Ben que los Caballeros Eternos han estado cazando a todos los alienígenas del mundo obligándolos a abandonar el planeta o de lo contrario ellos los matan ante esto Ben se mortifica la culpa de no escuchar a Arjit cuando se lo advirtió lo carcome por dentro debe ir a detenerlos y Cooper junto a los demás plomeros tratan de consolarlo al decirle que está bien que vuelva a la Tierra y detenga a los Eternos nuestro héroe está dolido pero aún así decide volver a casa para solucionar las cosas esta vez tomando una nave para poder salir del planeta junto a Elena con quien se encontraría en el segundo intento por sanar el planeta al volver a la Tierra Ben junto a Elena empezarían a atacar algunos de los castillos de los Eternos en busca de respuestas sin embargo no serían capaces de encontrarlos no hasta que el mismísimo George en persona desapareciera frente a ellos les explicaría sus razones y de la amenaza eminente de Diagon aunque Ben Carcomido totalmente por la culpa intentaría atacarlo pero se detendría cuando Asmuth apareciera para calmar a todos habría una discusión como la vimos en la Tierra Prime con Asmuth exigiendo que se le devuelva la espada pero aquí George le diría directamente al Galvan que con Diagon de regreso él tiene que ser quien derrota a su enemigo llegando al acuerdo de que le permitirán enfrentarse a Diagon pero cuando falle Ben tomará la espada la plaza y de la lida en la plaza pero con las Может Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.